¡Eeeh! Hola bienvenidos a un nuevo gameplay de ¿qué? ¡Krapalan! Sí señores estamos acá, jaja, y está yendo bastante bien, ¿no? ¡Uff! Ahí, ahí, a ver, a ver, fuera de cámara, ¿qué hicimos hoy? No me acuerdo que hicimos, eh, lo que sí estoy seguro que fui y encontré una dancha en submarina y algo raro por allá, eh, uff, así que, bueno, instale dos mods nuevos dos o tres no me acuerdo pero ahora si nos acercamos a algo arriba la arriba nos va a aparecer de que mod es por ejemplo si nos acercamos a éste nos va a decir que es de electric furnas ok esto obviamente así no funciona estuve investigando un poquito el modo tampoco mucho y a ver para mostrarles un poco acá ven que yo estaba buscando como busco como no tengo arriba el menú de buscar por mod si yo uso arroba magnetic ven ya me aparecen las cosas del magnetic craft o como se llame es fácil algunas cosas sí como vemos y otras cosas no tanto no tanto battery block nos vamos a meter con varios mods y con muchos mod pero antes de meternos con otro nuevo mod porque ya hicimos lo de tinker lo del tinker todavía le faltaría una pinza más digamos para te para para darle una vuelta de una vuelta otra vuelta de rosca primero antes que nada antes que me olvide porque siempre me olvido venimos a la madera bien agarramos maderita venimos acá ponemos madera así y nos hacemos tres puertitas para que ahora después les voy a mostrar para que me falta el hacha no sé de gel hacha la verdad no no lo sé así como empezamos una manzana dorada así como empezamos así así de como terminamos lo único que hice fue ir a buscar por qué porque instale dos mods o tres mods nuevos ya cuántos tenés 84 85 mod no sé cuántos tengo tengo muchos mod y me gustaron unos mods nuevos que habían salido y dije por qué no podemos investigar los podemos investigar los podemos investigar los fui a averiguar a ver si 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 estaban funcionando no sé dónde dejé el hacha seguro lo dejé en algún lugar de estos a ver acá uff puedo tener tantas porquerías acá a ver a ver a ver a ver a ver ok sacamos todo esto disculpen disculpen esto lo debería haber hecho fuera de cámara pero bueno no me dan los tiempos la verdad no me dan los tiempos vamos a dejar esto acá algo más esto esto lo vamos a abrir lo dejamos ahí esto lo dejamos acá perfecto me faltaría un hacha que realmente no sé qué hice con el hacha tenía un hacha blanca que no me pregunten no me pregunten no me pregunten que volví a sacar todo que un segundo dejamos todo esto acá vamos y vamos bueno esto me lo llevo ahí está abrimos esto así así se abren las cosas sacamos todo esto qué cantidad de cosas no ni yo pensé que tenía tantas cosas voy a ordenar todo esto para el próximo capítulo se los prometo prometido y cuando yo prometo algo lo cumplo bueno a veces cuando me acuerdo guardamos todo esto listo abrimos este perfecto palito y no sé qué a mirar un polvo de piedra luminosa viene bien guardamos guardamos y nos vamos a llevar solamente una puerta una puerta así para qué bueno si tenemos un hacha se los muestro dónde hay un hacha hacha debería haber acá bueno una de iron hasta que encuentre la mía está bien no venimos para acá si acá están las cosas del nether que todavía no hice ninguna posición no la voy a hacer todavía esto está muy al izquierdo me parece a mí no lo sé ya lo vamos a ver sacamos esto bien ahora hay que acordarse hay que acordarse esto por acá bueno y ponemos esto así perfecto esto lo ponemos acá hay que acordarse que tenemos la armadura de lava si con la armadura de lava vamos a estar complicadísimos porque no podemos tocar el agua no 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 podemos tocar el agua así que venimos para acá vamos a hacer varias cosas primero necesito madera 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 este está bien no ok vamos a agarrar madera común porque esa no es madera común agarramos maderita común un poquito más de madera común y ya nos vamos porque porque hay que ir por el agua ok sacamos todo esto sonó feo no uff que ya me llené de porquerías no importa venimos acá dejamos esto acá ven esta madera es rara dejamos esto acá y ponemos 1,2,3,4 hacemos la mesa de crafteo bueno me dieron el logro de la mesa de crafteo venimos acá y vamos a hacernos unos botecitos ahí estamos sacamos 1,2, bueno sacamos todos los botes porque no y nos vamos a donde nos vamos para allá ok no nos podemos quejar nos vamos queda lejos sí también te digo también te digo que a ver cómo podemos subir rápido acá pero quién creó esto no no sabía que los menúfar se podían romper nada con el barco muy bueno saberlo porque me molestan al momento de construir y es bueno a ver salimos me cacho tío cómo salgo de barco ah ahí está ok está como bugeado no a ver vamos de vuelta que me olvidé no me acuerdo que me olvidé ah ya sé ya sé ya sé venimos para acá cerramos nos vamos para casa me estoy oleando de algo importante que creo tener yo me acuerdo que hice varios lo malo es que lo dejé por acá acá no acá nos llevamos uno de estos para no tener que volver nunca más y nos vamos ahora sí nos vamos uff ok 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 6 minutos perdidos en nada en acomodar cosas para el próximo capítulo sí o sí acomodo todo no se preocupen vamos a poner otro barquito acá y nos vamos ahora sí que nos vamos para allá a ver a ver a ver también estaría bueno porque no mueve los brazos hacernos una miniatura acá yéndonos si es que me acuerdo después de encontrarla hay muchas veces no me acuerdo donde hice la miniatura pero no pasa nada ok vamos a bajarnos acá y vamos caminar y vamos caminando ok a ver a ver a ver a ver vamos a ponernos primero la armadura vamos a verificar que esto esté en normal ahora si y nos vamos por acá queda bastante lejos el lugar donde donde está la dungeon submarina Lo malo es que tenemos una armadura Que al agua no podemos tocar Entonces en una Dungeon Submarina ¿Vamos a estar complicados? Sí, vamos a estar complicados ¿Qué era eso? Un enemigo con espada Guarda, ¿eh? Venimos por acá Dame la espada, dame la espada No me dio la espada Bueno, no No vamos, no vamos, no vamos No vamos Qué complicada que es la vida Venimos por acá Sí, sí, anda a perseguirme por ahí Venimos por acá Eh... Sacamos esto Nos vamos por acá abajo Ok, vamos bien, vamos bien Estás, estás... ¡Uh! Espera, loco Eh... Venimos por acá ¿Qué le pasa a ese loco? Ok, venimos por acá Eh... Necesitamos comer Siempre comer Porque hay cada enemigo Chetadísimo Sacamos esto Sacamos esto Nos ponemos este Bueno, 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 bueno Hay un enemigo que está súper chetado Guarda Hay un enemigo que está súper chetado ¡Un barco! Un barco Un barco, un barco No, no Vamos a ir a la... A ver, ¿a cuánto estamos? Seiscientos... Seiscientos... ¡Uf! ¿Qué es eso? ¿Qué bicho raro, no? Vámonos, vámonos, vámonos ¡Uf! A ver, a ver, a ver Llegaremos vivos Llegaremos más muertos que vivos Lo veremos, lo veremos A ver, a ver, a ver, a ver Venimos por acá Ah, y si eso de noche No se va a ver la Dungeon Submarina Pero yo la quería ver Aunque estamos a 500 metros Ahí tengo una bajada rara A ver, a ver, a ver Vamos a la bajada rara ¿Les parece? Nunca la habíamos visto ¡Uh! Bajamos acá Nos vemos en Jamaica Nos vemos en Jamaica Chao, chao Adiós Ok, a ver qué nos dispara acá abajo No tenemos antorchas ¿Por qué no tenemos antorchas? No tengo idea Tenemos dos Necesitaríamos carbón Guarda ¿Y esto? Del Future Pack ¡Oh! Ok, 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 ok Agarramos todo esto ¿Cómo agarramos todo esto? No sé No me va a entrar todo esto Eh A ver Abrimos Esto Y vamos metiendo cosas Estoy escuchando una bruja, creo Metemos todo Necesito agrandar la mochila O algo Necesito agrandar la mochila Urgente Eh Acá dentro, ¿no? ¿Esto qué es? RAM Fragment Ok, una memoria RAM Vamos a armar una Mac ¿Una computadora? No lo sé No lo sé Iridium Shard ¿Acá qué hay? ¡Uff! Son como cofres, ¿no? Guardbroad Eh Guardbroad Guardbroad No tengo idea Si son como cofres O algo raro Pero yo me agarro todo Me llevo todo Y nos vemos en Jamaica Vamos Y acá ¡Uff! ¡Uh! Miren los Coralium Los Coralium ¿Cómo se llama? Coralium Gem Nos llevamos todos Ok, ok Eh Y acá no, ¿no? Y acá tampoco ¿Y no nos podemos llevar esto, por ejemplo? No ¿Por qué no se puede romper esto? ¿Y esto? Esto Tengo mis dudas, eh Parece que se rompe Vamos a ver Vamos a ver Chan, chan, chan Chan, chan, chan Y Sí, sí, sí Se puede sacar Eh Lo que pasa es que No tengo Duct tape No tengo lugar en inventario Ahí está Guardamos todo ¿Y esto qué es? Un escáner Vamos a tener que meternos full con los mods Porque es una barrabasada Una locura que no entiendo nada Eh Y este parece distinto a ese ¿Y esto? Una cueva, sí, porque sí ¿Y esto? Grey color grid ¿Será un bloque? A ver Lo sacamos Ah Es que se me había roto el pico Por eso no puedo Claro Buah No pasa nada No pasa Ah, pero acá tenemos otro pico ¿Qué estamos hablando? Ahí está Ahí ven A ver si podemos sacar esto Esto sí lo podemos sacar Mira Tenemos colorcitos azules Y si nos llevamos todos los colores Nos llevamos un poco más de colores azules Bueno Me parece que nos va Uh Ahí está Nos vamos para arriba Eh Que acá No era hasta arriba Guarda, guarda, guarda Guarda, guarda ¿Qué es esto? Esto no me parece agua Oh, 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 oh Me envenena Ok, ok, ok Agua como envenenada Vamos a poner un Un waypoint Nuevo Agua Envenenada Así Vale Como sea Y ¿Qué hacemos acá? Bueno, era más para allá A ver Bajamos Agua envenenada Agua envenenada ¿Y esto qué es? Uh ¿Y esto hace algo? No Parece que no Nos vamos para arriba Vámonos Es de noche todavía No traje camas No traje camas Y la vamos a pasar muy mal Ahí, eh La vamos a pasar muy mal Salgamos Ahí ya veo algo ¿Qué es eso? Ah, no, no Es el punto El waypoint Ok, salimos Salimos Ah, bueno Acá tengo mi Vámonos A ver ¿Para qué punto? Para allá Hay una dungeon Acuática A la que quiero ir Uff Uff ¿Qué es ese pajarraco? Nunca lo he visto Bajamos acá Parece grande El pajarraco También te lo digo, eh ¡Guardá! ¡No! 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 Ok Muerto el pajarraco Matamos Guardá Yo no te la puedo creer Es como muy difícil de Bueno, vámonos Vámonos No nos vamos a quejar Vámonos Eh ¿Para dónde? Hmm Tengo mis dudas Creo que para acá Escuché A un arquero De atrás Venimos por acá Una bruja Una bruja maluja Ok, vamos por la bruja ¿Me envenenó? No 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 Ok, nos vamos Sigo envenenado Nos vamos por acá ¿Y eso qué es? Ah Ya sé qué es ¡Ah! Nos vamos No, no, no Nos vamos Nos vamos Nos vemos en Jamaica Eh La bruja La bruja me tiró en veneno Para dos años Comemos Nos vamos Dios Dios Sigo envenenado Se huyó Se huyó Se huyó Uf Lag Eh... ¡Oh! ¡Oh! Guarda Yo no te la puedo creer Comemos No quiero morir acá No quiero morir acá Es que de noche no No podemos venir de noche A ver Eh... Uf ¿A cuánto estamos? 200 metros Bueno, no estamos tan lejos ¿Vamos para allá? Vamos para allá Vamos para allá Y después hay un pueblo A 300 metros Eh... ¿Lo que pasa al pueblo de noche? No, no Vamos a abrir Eh... La mochila Vamos a sacar esto Eh... Vamos a meter este Y vamos a poner esto acá Eh... 200 metros Ok Nos metemos Dale Ahí Nos vamos para casita Uf Ok Vamos a guardar Porquerías Mientras esperamos que se haga de día Esto lo abrimos Esto lo guardamos Lo guardamos Lo guardamos Bad bag Bad bag Eh... Bad bag Es como una mochila A ver Generar murciélago ¡Oh! ¿Y será nuestro? No, no creo No Lo dejamos acá ¡Sácate! ¡Ven a mí murciélago! ¿Y el murciélago? ¿O hay lag? A ver Un segundo Eh... ¿Cómo podemos ver si hay lag? Sacamos este de acá arriba No Sacamos, dije Este de acá arriba No Parece que no hay lag ¡Uh! Que el murciélago desapareció ¿Dónde está el murciélago? Mmm... Me durmieron Ok, abrimos esto Sacamos Está bien, ¿no? Sí Abrimos esto La tool bag ¡Uf! Hay cosas raras Como me encanta Como me encanta Cuando pasan estas cosas Guardamos Salimos Volvemos a entrar Vamos a darle un ratito Vamos a darle un ratito A ver Los mods Hay un mod Para viajar al espacio ¿En serio? Sí 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 ¿Por qué no te metes con ese mod? Porque tiene 10.000 millones de crafteos Vamos a tener que Investigar mucho Estudiar mucho Y hacer un lugar Para que salga el misil ¿Un misil? Sí Un misilazo O sea Lo vamos a tener que poner afuera de casa En algún lugar Y vamos a ver bien Cómo funciona Ahí estamos Estamos entrando Ok 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 Abrimos esto Bueno Y abrimos esto Ahí está Murciélago Ok Te vas a quedar acá Vas a ser mi murciélago de casa Este no me ataca ¿no? Si vengo por ejemplo ¡Ah! ¡Ah! ¡Fuera! Dios Dios Ok Entramos acá Y vamos a poner Esto Ah no se puede No se puede prender fuego ¿Y esta? Tampoco Porque no está completa me parece Bueno El intento estuvo Vamos a ir dejando cosas en casa Y nos vamos de vuelta Dejamos la arena Dejamos esto Dejamos esto 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 Dejamos la espada Dejamos este pico Que no sé ni dónde lo saqué Tenemos una antorcha Necesitamos más antorcha ¿Dónde habrán quedado? ¿Dónde están las antorchas? ¿Verdad? No la veo ¿Acá? No, no ¿Dónde están las antorchas? Acá está el lacha Mirá ¿Antorchas? ¿Antorchas? No No No, no Ni idea ¿Dónde las dejé? 20 diamantes Un trozo diamante más Otro diamante más Bueno No sé dónde están las antorchas ¿Podemos hacer antorchas? Sí podemos Venimos acá Como vamos a ir a una dungeon Es mejor llevar antorchas Necesito Necesito Carbón Ok Carbón del bonito Necesito palos ¿Dónde puede haber palos? Palos, palos, palos Palos, palos, palos Palito Palo es A ver acá Acá tenemos Venimos acá Ponemos palitos Carbón Tenemos antorchas ¿Qué más? Vamos a abrir esto Y vamos a sacar todas las porquerías Bueno Por ahí hay algunas cosas que están buenas Pero Todavía Como no nos vamos a meter con eso Para mí son porquerías Vamos a dejar acá Nos vamos a llevar un barco Bueno Por ahí nos llevamos dos barcos Y vamos a dejar Esto Esto Bueno Ya está allá Acá No sé Seis cofres de porquería No El barco me lo llevo Este barco me lo llevo Esto lo dejo Y nos vamos a llevar 64 antorchas Me parece suficiente Y sacamos Más porquerías Ahí está Ahí está Vistax Ok Y vamos a ir dejando por acá Ya estamos Listo Eh Pasa de tanta porquería Vamos a ir dejando acá algunas Ahí está ¿No? Listo Ya estamos preparados Estamos preparados ¿Es de día? A ver Vamos a ver si es de día Eh Tengo mi duda Sí Es de día Así que nos vamos Nos vamos Nos vamos No, 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 no Nos vamos No nos vamos nada Venimos acá Dejamos esto ahí Reparado Uy la pucha Ok Dejamos esto ahí ¿Por qué no se repara? Ah, porque este se repara con obsidiana ¿Tenemos obsidiana? No me importa Vámonos Nos vamos Nos vamos Y nos fuimos ¿A dónde? A 200 metros Vamos a sacar esto Uff Eh 200 has already been registered Eh ¿Lo podemos sacar a esto? Opa ¿Má? ¿Pues ahora? Sí, sí Que lo tenemos en el inventario Ok Eh Tenemos que ir a Dungeon O Al pueblo Vamos a ver En serio En serio Chao ¿Qué fue ese ruido? Como No sé Venimos por acá Uff Uff Que se muere Que se muere Que se muere Yo te salvo Yo te salvo Yo te Bueno Vámonos Igual no lo quería salvar Venimos por acá Eh A ver 158 metros No, no, no Que me olvidé Del agua No Como odio los enanitos Esos son difíciles de darle Eh No, también Muerto Ok Venimos por acá Vamos a comer Nos vamos a ir primero A la danza Submarina Si podemos ir Excavando Sería genial ¿No? O no No, no llegamos más Venimos por acá ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Y vos también Muerto Venimos por acá Eh Ah, miren, miren, miren Ven Eso es lo que vi yo Para mí es una dungeon Ok, vamos a bajar Por acá Ok Eh O nos podríamos sacar la armadura, ¿no? Lo que pasa es que ¿Cómo picamos ahí abajo? Ok, a ver Necesito Necesito Barro O algo O fuera Ahí está A ver Necesito algo para Oh Muerto Y hay otro más Ok A ver ¿Tenemos un árbol o algo? No traje Cachindi Bueno, a ver Nos sacamos la armadura Así, vámonos Vámonos Hay que nadar Eh ¿Qué le pasa a esto? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué me pasa? A ver A ver Pero si no tengo la armadura puesta ¿De qué me habla? Yo no te la puedo creer ¿En serio no puedo tocar el agua? Ok, vamos Yo ya no entiendo nada Ok, vamos abajo Vamos Un poquito más abajo Por si las dudas Hay que tener mucho cuidado Porque acá debe estar el agua A ver Nos fijamos si está el agua Ok, vamos para allá A ver si está el agua Ok, ahí está el agua Vamos más abajo Vamos por acá A ver Vamos a poner Antorchita acá Y vamos Y vamos A ver Desenme suerte Tengo mis dudas ¿Eh? Uf Que hay como una dungeon ahí No, dungeon Una cueva A ver Vamos a poner esto por acá Y seguimos No me interesan las cuevas ahora Me interesa solamente Entrar a la dungeon Si es que puedo A ver A ver Vamos a mirar ¿Y esto qué es? Hay una tecla Ahí Esa Entonces ahora Ah no No, no tengo idea Vamos a seguir Vamos a mirar A ver, a ver ¿Cómo era esa tecla? Ahí está Estamos en cueva Aunque no veo nada Podríamos subir ¡Oh! ¡Oh! A ver A ver A ver A ver A ver Me cachen Ponemos esto acá No entiendo No entiendo Por qué me daña el agua Si tengo toda la armadura acá A ver Si la meto acá dentro La armadura ¿Eh? ¿Y mi armadura? No sé por qué se buguea eso Vamos a guardar Salir Volver a entrar Me parece Se buguea cada vez Que uso el teleporter Me parece Volvemos a entrar Una vez más Yo quiero entrar A la dungeon Nada más Nada más A ver Volvemos a entrar Bueno Vamos a darle un poquito De tiempo Y esperamos Ok Eh Ahí estamos Para mí Me está cargando Ok Ahora sí podemos ir por el agua Me cachen Vamos para allá Vamos a ver Dónde estamos Y dónde está la dungeon Esa que habíamos visto Eh Ok Ahí está La ven Es como No sé Es muy rara Es muy rara Sacamos esto Ok Ahí sí se puede ¿No? Ok Vamos para allá ¿Ven? Uf ¿Cuánto tenemos de oxígeno? Vamos a tratar de llegar acá No te me acerques Porque moríse Ok Vamos a tratar de llegar acá No sé por qué voy tan lento ¿Por qué voy lento Abajo del agua? ¿Guarda? Algo me pegó No Que me muero Que me muero Ojo Hay que comer Hay que comer Algo 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 Me hace ir lento Por el agua Yo no te la puedo creer Ok Tenemos Tenemos problemas Abrimos esto Y vamos a guardar Esto Que no me sirve por ahora Esto tampoco Y vamos a poner A ver A ver A ver A ver A ver A ver ¿Esto qué es? Andesita No 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 Que fue sin querer Que fue sin querer Ok Vamos rápido Es que no puedo No me deja Como nadar A ver A ver Ahí sí Vamos a sacar algo de acá No se puede ¿No? Y si hacemos Andesita 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 ¡Ah! Me muero Me muero Me muero Me muero Me muero Uh Yo no te la puedo creer Esperá Esperá ¿Dónde está el bicho ese? Está del otro lado ¿No? Comemos No aguanto nada Bajo el agua Eh Y tengo que llegar ahí ¿Cómo hago? A ver A ver A ver Venimos por acá Esperá 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 ¿Qué bicho era ese? Ok, ok Me estoy volviendo loco Me estoy volviendo ¡Ah! ¡Ah! Esperá bicho de porquería Me está cargando esto ¿No? ¿Cómo salimos de acá? ¿Cómo salimos de acá? Yo creo que Está muy complicado Está muy complicado Está muy complicado Y encima hay un bicho Que me tiene repoderido Venimos por acá A ver A ver A ver ¿Vos sos el chistoso? No Que esto es veneno Dale Me estás cargando Me estás cargando Me estás cargando Me estás cargando Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vemos Jamaica Chao Chao A ver Necesito el bote Necesito el bote Necesito el bote Subimos Bien Ponemos el bote Comemos A ver ¿Cómo hago para bajar ahí? Bueno A ver Lo que puedo hacer es Venir con No me No me No me Me está cargando Me está cargando Vámonos Vámonos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Quedo arriba del barco Bueno Quédate ahí Otro barco ¿Cómo hacemos para entrar ahí? Tiene que tener una puerta O algo ¿No? A ver Y si A ver Vamos a probar una cosa Si nosotros Venimos acá Ponemos andesita 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No puedo subir No puedo subir No Me muero acá Me muero acá Abrimos esto Sí Nos metemos Aleluya No salgo más De acá adentro ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Venimos por acá? Guardo Guardo Lo único que falta Lo único que falta Chau 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 Ok ¿Qué es esto? Venimos por acá No me digas que me metí al Pepe A ver ¿Hay algo interesante en este lugar? Hay pisos abajo ¿No? Venimos por acá Realizamos un poco esto ¿Qué es esto? Grey Colored Ventilation Ok Hay un bicho raro Sonando por ahí Venimos de este lado Nada ¿No? Ok Acá hay una bajada Bajamos Segundo piso Muchachos Pero no hay enemigos No hay nada ¿No? Rarísimo Venimos por acá Otra vez Espera Hay que comer Hay que comer Realmente estoy No sé Estoy como diciendo ¿Para qué es toda esta estructura? Yo pensé Que iba a haber algo glorioso Que íbamos a llegar a la gloria Con este lugar Y Tampoco es el mejor mod que vi ¿No? Está buena la estructura Todo lo que quieras Pero Como que Podrían haber puesto enemigos Cofres ¿Qué sé yo? Algo Me queda muy Un gusto Muy a poco Bajamos Al tercer piso No hay nada Acá adentro Esto es como si fuera Una estructura A media A medio hacer Pero como que Se quedaron ¿No? En el En la mitad del mod Se quedaron acá Estos muchachos Bueno Bajemos A ver ¿Este es el último? No Este es el último piso ¿Eh? Ah bueno Acá hay cofres Bueno Eso no nos podemos quejar Ahora vamos a ver Los cofres ¿Si? Estoy viendo a ver si ¡Ah! Pero este no Estos no son los enemigos Heavis No Parece que Está como a medio Hacer esto ¿No? Ahí hay cofres Hay más cofres ¿Y esto de ventilación? ¿Para qué será Todo esto? Venimos por acá Vamos a revisar Un poco más No tengo el dinamás Mini video ¿Eh? Vamos a Hacernos una miniatura Solamente porque Acá llegamos Y vamos a ver Vamos a ver Los cofres A ver si hay algo Interesante Los Coralium Me los llevo Esto Y Dinium A ver A ver Abrimos esto Vamos a guardar acá Cosas interesantes Y no tanto Ok Estoy escuchando un bicho Que me está taladrando La cabeza Esto lo dejo ahí afuera Guardamos esto Que no sé qué es Ok Agarramos todas estas porquerías Vamos 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 Y acá Ok ¿Esto qué es? Armadura de caballo De diamante Ok Podríamos tener caballitos ¿No? Si Podríamos Podríamos Hablando de caballitos Hace mucho no veo animales ¿No? Ok Me está taladrando la cabeza Ese bicho Un segundo Agarramos todo esto Gracias por taladrarme La cabeza Eh A ver Podemos guardar algo más acá Guardamos No Esto justo no Ok Eh A ver Tío Sacamos todo esto Como odio ese bicho Ok Ok Listo Ya nos llevamos todo Estos también Y nos vamos Eh Aunque hay otro piso más Lo que pasa es que no tiene mucha gracia ¿No? El venir así ¿Y esto qué es? Eh No sabes cómo usar este objeto Me dice Touch table Yo me lo llevo Porque Y esto también me lo llevo Porque vamos a ver todo esto En un futuro Y espero que podamos saber Para qué sirven las cosas Y demás La verdad Yo no tengo ni idea Todavía Pero bueno Nos llevamos todo esto Eh Acá ya no hay nada No sabes para qué sirve esto Muy bueno Eh Y la verdad Tienes razón Porque no tengo ni idea Para qué sirve Sacamos esto Vamos Me lo llevo todo Ahí está La parte de atrás Como que cambia ¿No? Cuando lo saco Acá hay cosas que no Me las puedo llevar Tiramos esto Que tengo 3 millones Y nos vamos Eh Ok Listo Vamos al piso abajo Para ver si me sorprende algo Si hay algo ¿Qué es? Venimos acá Guarda Guarda Chupa cabra Verde Guarda Guarda Allá A lo lejos Hay un bicho Complicado Así que Vamos a abrir esto Vamos a dejar Todo lo que se pueda Eh Todo lo que se pueda Ahí estamos Guarda Ahí viene Ahí viene Uh Guarda Ok Uff Ahí hay otro chupa cabra Vamos Eh ¿Y acá qué hay? Sacamos No, no hay nada Nos vamos A ver si hay algún cofercito más Algo más Me quedó con gusto a muy poco esto, ¿no? Ahí va A veces se gana A veces se pierde Nos llevamos esto Una manzana dorada Me interesa Por uno de estos Y Carbón no puedo guardar El otro no me interesa tanto Eh Reston Estos que no sé qué son Me llevo Eh Hueso No me puedo llevar Eh Esto me llevo Y acá Son como siempre lo mismo, ¿no? Y nos vamos a llevar Eh O qué vamos a dejar Dejo esto Que ya sé para qué sirve No me La verdad No me simpatiza Esto me interesa Lo vamos a dejar acá Eh Me llevo todo el reston Y Esto ya no Bueno Bueno Me quedó gusto a muy poco Lamentablemente Vámonos por acá Nos vamos hasta arriba de todo Y vamos a tratar de salir de De la dungeon Y ir al pueblo Sé que se va a hacer un poquito más largo Pero la verdad me quedó con gusto a muy poco Yo pensé que era una dungeon Con enemigos Con algo Eh A veces A veces pasa Y ¿Por dónde salimos? A ver Las cosas Uh Uh Ah Mirá Ok No Uh ¿Qué es eso? ¿Eso es lo que yo pienso? Dungeon No Pueblo ¿Qué es esto? Este es el pueblo que yo había visto ¿Por qué me aparece el Coso allá? No lo sé A ver Venimos por acá Esto es rarísimo, ¿no? Vamos, vamos, vamos Uy Están todos llenos de esos pelícanos Que me llevan arriba Y hay esponja Mirá Esponja húmeda Nos vamos a llevar la esponja después Venimos para acá ¿A dónde vas? ¡No! 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 Bichos de porquería ¿Te agarran? ¡Oh! ¡Que está cerrado el pueblo! Eh A ver, a ver, a ver ¿Cómo es esto? ¿Por qué está cerrado? Eh Atención, visitor Please proceed to the gator Entry for security processing Thank you ¿Y cuál es el La entrada? A ver, a ver, a ver A ver, a ver Sí No Que me sacó la espada ¿Eh? Ah, que no tenía la No te la puedo Y encima la espada Que va ahí en el piso Ok En el próximo capítulo Vamos a empezar allá Y vamos a ver ¿Qué es ese? El pueblo raro Que hay por allá Espero que les haya gustado Y nos vemos En el próximo capítulo ¿De qué? De Krapalán La verdad que está bueno Que haya cosas así Me parece a mí Que haya cosas Eh Raras Que vayan apareciendo No sé Estructuras raras Y pueblos raros Y demás Así que en el próximo capítulo Ya aparezco de allá Vamos a poner el El coso para teletransportarnos Más fácil Y vamos a ver Que es ese pueblo ¿Sí? Nos vemos en el próximo capítulo Chau chau Chau